Hemos llegado a Canoa en estos momentos, de aquí estamos, desde el ático, desde el portal del hotel de Canoa, ahí está, el amplísimo mar de Canoa, aquí está este otro, este hotel, la doña Fanny recién ha llegado. 20 dolaritos la habitación, económico, rústico, original, típico, con paredes de caña, aquí estamos, en Canoa Beach, vean, hostal el atardecer, ahí está, vean. Playas de Canoa Beach, desde Canoa Beach, saludos para Salamanca, Burgos de España.